Tratar de hacer un conjunto de cosas que, número uno, no tienen ninguna marca autoritaria. Número dos, recuerden una frase extraordinaria que pronunció Fidel Castro en los 70, si no recuerdo mal, es algo en un momento, en unas sesiones de discusión del Congreso de Educación y Cultura, podemos mostrarlo todo, pero tenemos que explicarlo todo. Es decir, explicar no significa imponer, explicar es un llamado al ejercicio del pensamiento crítico. Dentro de esto, sería un sueño el día que exista dentro del sistema de educación cubano, en varios de sus niveles, una asignatura, esto es un sueño, que sea una asignatura orientada hacia educación audiovisual y educación para el mundo digital, ambas, pegadas. Vamos a empezar un ejercicio dentro del Ministerio de Cultura, lo vamos a empezar, dije ejercicio porque va a ser una prueba nuestra dentro del sistema de la cultura en el universo de las casas de cultura. Vamos a hacer algo parecido a esto, estamos soñando con hacer varias cosas, una de estas, yo tengo un sueño personal que quiero hacer en paralelo a esto, a ver si orientamos algo que incluya músicas contemporáneas, es decir, cursos, estoy hablando, abiertos al público, o sea, podamos tener el rock, el hip hop, el reggaetón, o sea, analizados, comentados, entendidos, porque lo mostramos todo y lo pensamos todo, ¿entiendes? Y estamos además proponiéndonos a través del sistema de bibliotecas públicas, eso que le hemos llamado archivo de la descolonización. ¿Qué quiere decir todo? Todo quiere decir absolutamente todo, todo quiere decir que si podemos tener el cine, se enseña el cine, el mejor cine de Europa, de los Estados Unidos, de Latinoamérica, de África y de Asia, ¿bien? Y podemos tener artes plásticas, buscamos artes plásticas del mundo entero, buscamos así, o sea, tratando de entregar instrumentos que puedan luego ser utilizados, no solo por las personas que vayan a ver eso, profesores que piensen a partir de esa documentación, promotores que sueñen y que se les ocurran cosas para sus comunidades, etc., etc. Es decir, poner los instrumentos y estimular, fomentar diálogos y pensamiento, formación de pensamiento y ejercicio de pensamiento.